Yo voy a profundizar un poquito en lo que hablábamos un rato, el tema de la visita de Alberto y todo el desparramo que armó, porque más allá de lo que contábamos ya, digamos, de los hechos en sí, por ejemplo, tenemos desde ayer la novedad, yo lo decía el otro día, me preocupa un poco que el fiscal que lleva la causa de las agresiones, digamos, a la comitiva presidencial, sea el mismo que lleva la causa de la intencionalidad o no de los focos de los incendios, ¿no? En la comarca, porque es un laburo, cada uno es un laburo, y cuando tenés dos laburos y no tenés un equipo suficiente atrás, la probabilidad de que los hagas mal aumenta. Aumenta, claro que sí. Pero bueno, ya hay 11 imputados en la causa por agresiones, el mismo lunes hubo 5 que el Ministro de Seguridad, para mí, terriblemente mal, dio los nombres de cada uno de los detenidos, tuvo más prudencia, y en esto me pone, no sé si me pone contento, pero me deja tranquilo, tuvo más prudencia el sistema de medios de Chubut, los diarios, las radios, que no nombraron a esta gente, porque de mínima que esté procesado para nombrarlo, ¿no? Y ahí el Ministro estuvo bastante poco prudente, de hecho posiblemente se coma una acción judicial por eso. Y el resto de los medios, por suerte, no rebotaron los nombres, así que eso estuvo bien. Pero bueno, hubo 5 imputados, o 5 detenidos, mejor dicho, el lunes, y ayer a un par más, que incluso se presentaron, 3 se presentaron voluntariamente, así que hay 11 imputados ahora por esto. Voluntariamente. Y sí, porque ya cuando la justicia te dicta la orden de captura, si no estás, más vale que te presentes, porque si no, sos un prófugo de la justicia. Por agredir al presidente. Y por agredir al presidente, ¿no? Sí, por mezclar todo en definitiva. Bueno, hay filmaciones, hay filmaciones. Yo estaba revisando el otro día, bueno, me voy por las ramas, pero Azul Medios hizo una cobertura, no sé bien qué hacen, hacen coberturas de 4 horas, pero bueno, tenés la filmación de 4 horas, y en el minuto 1 hora 33 está el choque entre la UOCRA y la manifestación de ambientalistas. Un beso a Silvina. Bueno, sí, muy raro lo que están haciendo. Pero bueno, sirve porque quedó el registro, el único registro que hay es ese. Entonces, ya comentábamos de este muchacho, este hombre joven que era funcionario de Hábitat de Lagopuelo, que participó de la movilización, medio contradictorio, ¿no? Si son funcionarios municipales, participar de una movilización al municipio, bueno. También lo hacen las redes eso, ¿no? Digo, la viralización, y que se conozca es un efecto de redes sociales. Sí, pero bueno, yo lo que quería ir es al pánico-terror que yo compartí de qué va a pasar en el tema financiero cuando, o sea, si la Nación se calquea a pedir asistencia financiera. Bueno, hubo, primero me tomé la molestia, porque a mí me divierten esas cosas, me tomé la molestia de ver las tapas, se las voy a comentar. Por ejemplo, el martes, el Chubut puso provincia responsabilizó al PJ por incidentes en Lagopuelo y Nación cuestionó a Arcioni. Agarrá la pelota. Claro, como está armada la frase, o sea, provincia, o sea, se ponen del lado, jerarquizan la postura de provincia. O sea, provincia responsabilizó, bueno. Eso fue el martes. Y Jornada puso fuego cruzado, ¿no? Como si fuera un tiroteo ahí que... Fuego cruzado entre provincia y Nación por el ataque a Alberto. Así lo encararon los medios. Hay que decir un tema para mí, es secundario, pero tiene que ver que la legislatura suspendió el tratamiento de la ley de zonificación minera. O sea, la iban a tratar... O sea, el martes, en la OER parlamentaria, se decidía si se trataba o no. ¿Escuchaste o leíste en las redes a Carlos Tomás? Contame. Carlos Tomás, en esto de que Alberto sale a decir que no es problema de él el tema de la zonificación, que lo tienen que resolver los chubutenses, en la explicación en uno de los medios que, si mal no recuerdo, fue con Luri Barcia, en FM Tiempo, el legislador Carlos Tomás Eliseche explicó del por qué su apartamiento del bloque del PJ y dice, palabras más, palabras menos, que ya venía desgastada la relación con el bloque y que terminó de tomar la decisión cuando el presidente lo convocó en esa famosa foto, en esa famosa reunión, y le pidió que se tratara el proyecto de zonificación. Claro. ¿No? Claro. Decir, vení, no te vayas, el barro también es tuyo. Claro, claro, claro. Bueno, miércoles el chubut puso Alberto, todo en tapa, ¿no? Título central, Alto Campa sobre provincia por los incidentes de Lago Puelo. ¿Jornada? Nada. El jueves el chubut puso, que esto era como, no sé, como agua bendita, ¿no? Tregua entre orción y nación. Eso puso el chubut, como diciendo... Y lo ponen a masa como... Y jornada puso, pese a la tensión, nación en vida, 170 millones por los incendios, que obviamente les iba a mandar. Bueno, por supuesto. O sea, claro, no tenía que ver una cosa con la otra. Bueno... Y hay 255, 225 millones más que mandan directamente a los municipios de Nación. Bueno, como contábamos, Arsioni fue hasta Buenos Aires, se reunió con Massa, Massa lo bancó, le dijo, no le pidió la cabeza de Amazoni, pero le dijo que se calme, que no genere más inconvenientes con Nación. Así se le dijo así. Sí, sí, que si quiere hacer política se presente a elecciones. Así que ahí eso fue lo que pasó con Arsioni en Buenos Aires. Pero bueno, yendo a los bifes, Raúl Figueroa, en ADN Sur, hizo la cuentita de cuánto le debe Chubut a Nación por todos los préstamos que nos vienen. A ver, Nación viene hace dos años, él dice, y es verdad, no es que nosotros somos una provincia privilegiada, porque Nación, o sea, Nación te tira un centro, de verdad, cuando te manda una ATN, porque es guita que vos no tenés que devolver. Como hizo Macri con Morales durante todo el día. Claro, y es guita discrecional, te pueden mandar, el tema es que, claro, si yo te mando una ATN a vos, el resto de las provincias están mirando, entonces, bueno, pará, le das a él, no me das a mí, entonces, tienden a manejarse con cierta prudencia o con una decisión política. Nosotros no estamos tan bien con Nación, no somos tan del palo de la rosada como para que nos manden a ATN. Sí, lo que nos dieron, cada vez que estuvimos al horno fue adelantos de coparticipación o préstamos del fondo fiduciario que tiene que ver con el Ministerio del Interior. Eso es plata tuya que te dan ahora y la pagás más adelante, o sea, no deja de ser o un adelanto como cuando te adelantan un sueldo o deuda que, bueno, es más blanda porque es con el Estado, pero no es tan favorable. No dejas de ser deudor. Yo siempre digo que lo que hace Nación es esperar hasta que te tape el agua al cuello y te saca justo la cabeza para que puedas seguir, pero el agua siempre sigue al cuello. Me dio miedo esa imagen. Bueno, y es que es así. Es la dependencia. Te genera una dependencia. Claro, ahora, por ejemplo, cuando fue el tema del inicio de clases, cuando vino Trota, Nación favoreció que Chubut tome letras con ANSES que son más blandas que en el mercado por 4.100 millones. Es deuda eso. Si eso no hubiera sucedido, no hubiéramos arrancado la clase y hubiera volado todo por los aires. Esto que pagaron los aguinaldos, un pedazo de los aguinaldos, bueno, que a los docentes le achicaron un solo sueldo la deuda. Yo creo que si Nación cierra grifo, no tolera Chubut otra situación de conflicto. Claro, eso sería realmente que se pudra todo con Nación. Bueno, y cuenta ahí Figueroa que tenemos una deuda total con Nación de 17.000 millones de pesos que se van venciendo en 3 meses, en 6 meses, en 9 meses, en un año, pero dentro de poco, no mucho más lejos que dentro del año de este año, del año fiscal. Y después, él recuerda que eso va variando, pero en este momento el déficit operativo mensual de la provincia son 800 millones de pesos. Mucho. Sí, ha sido muchísimo más, pero sigue siendo un número importante. y después Nicolás Gil en Metadata hizo un dato que para mí es muy interesante que es que provincia sigue colocando deuda. ¿Se acuerdan cuando vino Gracini que le preguntamos? A mí me parece... ¿De dónde sale? Le preguntaron varias veces. Se supone como loco que Nación tome deuda aunque sea deuda chica y no lo informe. ¿Nación o provincia? Perdón, provincia. Bueno, Nación también. Nación es un poco más prolija, pero provincia no podés tomar deuda y no pasarlo por venta oficial e informarlo porque es un tema de estado de gravedad total. Y bueno, él cuenta que se tomaron 800 millones de pesos en el mes de enero y que ahora hace nada, el 4 de marzo se volvió a tomar deuda por otros 800 millones. Y esto fue en el mercado, o sea que las tasas son altas, son 38%, se paga 32 días, seguimos en la bicicleta financiera y bueno, también, estas son vos las letras del tesoro si vienes en el mercado te las tiene que autorizar Nación porque hay como un cupo. Suponete que, no me acuerdo bien el número, suponete que vos podés tomar hasta, vamos a tirar un número cualquiera, vamos a suponer que podés tomar hasta 800 millones. Entonces, si vos ya tenés tomado 600 millones te queda un cupo de 200, pero si pagás 200 el cupo se te abre hasta 400. Entonces, todo el tiempo así van cancelando. Es cíclica. Claro, es cíclico. Así que, todo esto dice, viste que en 11 días, el dato es que en 11 días vencen 1.126 millones de pesos en letras, que es un número grande. Entonces, nosotros tenemos que lograr que Nación no llegara a un conflicto donde Nación nos corte realmente el rostro y digan, bueno, arreglate. Porque ese arreglate acá son 2, 2, 3 meses donde explota todo. Exacto. Entonces, ya estuvimos, ya estuvimos. A esta altura no sé. No, y además no hay que olvidarse que todavía no está la deuda cancelada con los empleados públicos. Claro. Ya estuvimos que iba a ser. Claro, o sea, si de vuelta perdemos margen, o sea, volvemos al podio escalonado, por ejemplo. No, no, ni lo nombremos, por Dios. Entonces, estamos ahí en un estado de equilibrio donde pareciera, porque, viste, cuando pasó todo esto el lunes, el martes, toda esta escalada de conflictos, decís, estos están haciendo los cancheros, están canchereando, estamos con, no nos sobra nada y se dan el lujo de tirotearse con el Ministro del Interior, con el Presidente, porque lo que hizo Mazzoni, o sea, lo embarró, lo metió. Entonces, que le paguen escalonado a Mazzoni, no a todos. Bueno, pero lo metió, lo metió, lo metió a Cabandi, a Aigón, y al Lago Pueblo, al Intendente de Lago Pueblo, y después lo metió al Intendente de Comodoro, Luque, y al Presidente del PJ, a Linares, que puede estar en una actitud imprudente de cero barbaridades, a ver, yo pensaba, cuando decís esto, a ver, porque en el peronismo pasa eso, si hubieran mandado uno o dos colectivos de Comodoro al acto en Lago Pueblo, tranquilamente podés decir, mandaron dos bondi y los muchachos a Marquilombo, pero eso no pasó. Además, no fue ni siquiera un acto que fue organizado de, no sé, de cierre de campaña, fue una situación extraordinaria por la que llegó el Presidente. Bueno, porque el Jornada en un momento decían, bueno, pero no mandaron nada. ¿Y pero qué quiere? A ver, pongámonos en contexto, aparte en la cabeza de Alberto. Pongámonos en contexto. En la cabeza de Alberto dice, voy a un área de catástrofe a reunirme con las autoridades y los vecinos, en el mejor de los casos, ¿y qué vamos a hacer? ¿Un acto como en Ezeiza con Perón, así con pasacalles, con cosas? No, te sacan cagando. Y además hay que ponerse a pensar cuántas provincias han atravesado situaciones difíciles o de catástrofe y no contaron con la llegada del Presidente. Bueno, yo creo que cuando fue el último mini terremoto ahí en San Juan, sí, comparado con el del 45, el 44. No, Así que, y no, y lo del Chubut y Jornada también me dio, me dio un grato. Te voy a dar una más. Bueno, pues yo hablaba con un periodista, tengo un periodista muy amigo, tengo un par de periodistas muy amigos en Capital que juegan en primera y uno me hablaba, no sé, que creo que el martes a la noche me empezó a escribir a las 11 de la noche y se decía, guacho, ¿por qué me hablás hasta ahora? Me mató a audios. Yo me levanto muy temprano. El martes a la noche y el miércoles a la mañana porque querían entender qué había pasado. Ellos lo encuadraban como una pelea entre más y máximo, hacían toda una abstracción a nivel nacional y yo les decía, mirá, acá la cámpora no existe. Es un diputado que es gigón, que es un tipo piola, pero no la ahorga. Acá no existe, o sea que no hay mucho margen para eso. Pero bueno, trataban de entender qué pasaba. ¿Y por qué hablo de esto? Porque en Clarín, el amigo de ustedes, Guajardo. Tú a mí, yo no tengo amigos. Ustedes son mis mejores amigas. La cara que me ponen. Carlos Guajardo, que es un periodista de Chubut, pero escribe hace muchos años en Clarín y escribe con intencionalidad, ponen Clarín Chubut, Clarín publica, Chubut, la interna entre la campo y el PJ detrás de los piedrazos contra Alberto Fernández. Igual la bajada de precio que le pega Linares a la cámpora es tremenda. Bueno, es una agrupación que está dentro del PJ, no piden nada. Porque el Chubut lo operó con que la campo lo iba a sacar de la presidencia. Pero, a ver, si yo te digo, título de Guajardo, la interna entre la campo y el PJ detrás de los piedrazos contra Alberto Fernández, decime qué diferencia hay entre eso y lo que dijo Mazzoni. No hay diferencia. Es la versión de provincia, es la versión de Mazzoni esa. ¿Viste? En Clarín. Yo, bueno, y me manda la nota mi amigo, le digo, no, no le des bola porque esto... Muchos dicen que todo lo que pasó también es porque supuestamente habría números donde lo ponen al Ministro de Seguridad con una muy buena aceptación. Bueno, es una teoría que circula de que para senador podría andar. Yo personalmente creo que la imagen, porque con Mazzoni pasa algo muy raro, tiene muy buena imagen y muy alta imagen. Muy alta las dos. Yo creo que eso se circunscribe a Trelew. Yo creo que eso se da mucho, que es más fácil que Mazzoni sea intendente de Trelew que senador. Eso quiero decir. ¿Por qué? Tenés que abrir el espectro a la provincia, a ver cómo mide Mazzoni en Comodoro, a ver cómo mide Mazzoni en Madrid, a ver cómo mide Mazzoni en la cordillera. Bueno, no sé. Entonces, se abre el juego. Pero bueno, por suerte no llegó la sangre al río. Igual debe medir bien, uno, por ahí me quedo pensando, debe medir también bien en la provincia porque si esto es así como dicen, que le hicieron eso para bajarle la imagen o para atarlo de pie y mano a Mazzoni, se lo hizo en un contexto por fuera de Trelew. Yo creo que estuve con este tema toda la semana porque escribí en atento sobre esto, hice distintas cosas. Yo creo que hubo más, un factor de torpeza, desinteligencia institucional entre el aparato de seguridad del presidente y el aparato de seguridad provincial. Torpeza y desubicación porque no sé qué otro nombre ponerle al tema de los ambientalistas y a la UOCRA, la sumo a la UOCRA porque a mí la UOCRA no tenía nada que hacer ahí. Lo que pasa es que la UOCRA fue reactiva, se enteró que iba a haber una movilización antiminera y dijo, vamos a bancar y yo vi los videos y es verdad porque vos decís, bueno, me agredieron, sí, pero si vos lo estás puteando durante 20 minutos con cantos, a ver, yo personalmente tuve, voy a decir una palabra, tuve la oportunidad de ver a la juventud peronista en el 2006, fajar a la columna del Partido Comunista porque el Partido Comunista no paraba de cantar barbaridades antiperonistas. Entonces decís, bueno, bancatela hermano, esto es la calle. ¿Por qué estás tan elegante y como que te atragantás con algunas palabras? Porque uno tiene que ser prudente cuando habla y no decir cosas... Si no hacemos una conferencia de prensa. No, porque yo en esa época militaba, yo estaba en la columna del Movimiento Evita ese día y no puedo hablar, yo hoy ya no puedo hablar desde ese lugar. Pero pegaste ese día. No, porque estaba atrás. Viste que siempre chocan las primeras líneas. ¿Cómo se llama? En especial la banda de Varela. Pero bueno, las más pesadas en todas las bandas siempre las más pesadas es la de Varela. Es tremendo. Son las que te hacen chispitas en el cemento con los faquitos, esas cosas. Pero bueno, creo que hubo una desubicación de parte de... Porque, viste, yo lo puse y no era el día para hablar de minería. Loco, había gente que se le había prendido fuego a la casa, que había perdido todo. Tal cual. No tiene... No, era el día, era el día, porque no, no era el día. No era el día. Y lo aplicó a la Wocro también. Ahora, después una desinteligencia entre los aparatos. Yo lo puse también, obviamente, y Gomba a decir que no, pero yo milité muchos años en la campaña y conozco un poco la lógica de la orga. Yo creo que ellos quisieron hacer algo similar a lo que fue Cristina en La Plata con las inundaciones. Donde el aparato militante garantizó la seguridad y que pudieran... A ver, recordemos, cuando se inundó en La Plata fue Alicia Kirchner, que era el Ministerio de Desarrollo Social, a bajar guillito. O sea, bien, fue. La putearon de arriba abajo. Al otro día fue Cristina y un aparato de mil militantes de la campo, la campo en ese momento estaba en su esplendor, estamos hablando de 2012, y Cristina caminó como si fuera pancha por su casa. Yo creo que acá quisieron hacer algo similar donde Alberto se pudiera manejar más mano a mano, digamos, tranquilo, y no salió. No salió. De hecho, lo reconocieron en un portal... Viste que esto a veces pasa de que cuando vos tenés un tema nacional, vos acá tenés las fuentes de lo de acá, podés tener la fuente de la cana, podés tener la fuente de los ministros, podés tener la fuente de los intendentes, pero a nivel nacional, los medios a nivel nacional tienen la fuente con los funcionarios nacionales, ¿no? Y ahí dicen, nos equivocamos, que confiamos en la organización en este caso... Desorganizada. Claro, más política y dejó de lado la lógica de seguridad, que en esta provincia, en este momento, tenés que ser muy cuidadosos. Fijate cuando fue el gobernador tres días antes, fue medio en secreto, fue con su escolta medio en secreto, visitó dos o tres lugares y chau chau. O sea, no anduvo por la calle, le hizo medio toco y me voy. Esto otro, si bien Alberto fue de un día para el otro y eso es lo que dice Mazzoni como argumento de que no llegó a preparar la seguridad, se sabía que iba a haber una reunión con los intendentes, no sé si en la Casa de la Cultura o en otro lugar, eran dos lugares, y fueron ahí. Ya se sabía, más si uno de los funcionarios del municipio estaba en la marcha, o sea, ahí hubo una filtración para mí. ¿Sabés qué no hablamos que tampoco es para darle tanta entidad, pero me hiciste acordar esto de que fueron ahí y que ya se sabía? Inteligente estuvo la ex ministra que dijo que iba a inaugurar un local el lunes, la inauguró el domingo y cuando fueron los manifestantes a repudiar la visita, no estaba. Estamos hablando de Bullrich, y el local del Prontreleu, muy astuta estuvo, la verdad que estuvo bastante astuta. Yo escucho un audio y decían, no, vinimos a repudiar, pero bueno, no está. Claro, tal cual. Bueno, y Luque y Gon pidieron la renuncia de Mazzoni el lunes, obviamente no se le iban a dar, pero salieron muy fuerte a contestar porque Mazzoni prendió el ventilador y repartió para todos lados, o sea, ni siquiera fue que puntualizó en alguien, repartió. Hay cosas que generan interrogantes, creo que en todas las sociedades, y por qué tanta banca, más allá de la amistad, hay cosas que, si realmente hay amistad, tendrías que tranquilamente y solo dar pasos al costado, ¿no? es decir, che, la verdad que te estoy recomplicando la gestión y por hechos puntuales. Yo creo que a Mazzoni le encanta, le encanta ser ministro de seguridad, es su sueño cumplido y yo creo que a Arcioni... Esto es como el periodista deportivo, el periodista deportivo es un futbolista frustrado, ¿no? La mayoría. Mazzoni es ministro de seguridad porque no pudo ser policía, básicamente. Más o menos, recordemos que tienen ambos una lógica marcial de haber sido liceístas, se conocieron en el liceo de Comodoro, son muy, muy amigos y yo creo que el liceo toda la gente que yo conozco los marcó fuerte, todo el tema de la disciplina, todo el tema del orden, todo el tema de que sos un nene de 12 años y tenés a cargo militares, digamos, yo tengo un tío que pasó por ahí y tiene los peores recuerdos, le tocó la época más dura, ¿no? El 76, pero son nenes, son nenes de secundario. Yo creo que quedaron muy marcados y creo que tienen como una simbiosis donde realmente... Yo, mirá, a veces me... A veces me pregunto si el día que tenga que renunciar a Amazoni no va a ser el día que renuncie también a Arsioni, porque es como cortarle el brazo. Y aparte otra cosa que yo siempre lo hablo con compañeros que es que vos para sacarlo a Amazoni tenés que traer al nuevo Ministro de Seguridad. O sea, si vas a traer el problema tenés que traer la solución. Y si vos traés a un Ministro de Seguridad, hoy por hoy no te lo puede aportar ni Sastre, ni Luque, ni Maderna, tiene que ser alguien entre comillas del riñón del gobernador que no tiene riñón porque empezó a hacer política hace 5 años. Entonces, ¿a quién ponés? El tema ahí yo lo puse en una nota del año pasado, del anterior, que escribí por una revista nacional sobre el conflicto docente y eso, cuando desalojaron ahí en Comodoro la ruta de los petroleros y eso. Cerré diciendo, al fin del cuentas todo se reduce a un tema de casting, casting, ¿a quién ponés si sacás a Amazoni? ¿A quién ponés? Entonces, siempre que ya tuvimos por lo menos cuatro situaciones de estas, donde sabés que no lo van a volar, sabés que no va a volar, sabés que lo van a bancar y él lo sabe. Y él lo sabe, por eso tiene este margen de impunidad en un punto de decir barbaridades o hacer barbaridades. O hacer barbaridades. Igual nadie es imprescindible. No, pero ¿quién agarra? Claro, ¿quién agarra? De hecho, hay un montón de carteras que no están ocupadas. ¿La Secretaría General de Gobierno está con la luz apagada? Bueno, esta semana hubo, aparte del rumrum que sacaron desde Azul Medios de que se iba, Amazoni, que terminó siendo una expresión de deseos barra operación política, lo digo bien, porque son reglas del juego también, también circuló, o a mí me llegó, que iba a asumir un nuevo funcionario en el área de seguridad y algunos pensaban que era el lugar de Amazoni, pero no, es como el número dos, el lugar de donde estaba Pirincho Sotomayorante. El subsecretario. Claro, que se llama... Rodolfo Costilla. Rodolfo Costilla, que es un abogado, no es policía, es abogado, que estuvo por varias dependencias del Estado. Sí, fue director general de registro civil, en su momento participó de la subsecretaría de relaciones institucionales cuando estaba a cargo de Pablo das Neves. y va a asumir seguramente la semana que viene porque a mí me mostraron que mandaron a hacer los sellitos oficiales y ya está, si mandaste a hacer los sellos es porque te nombraron. Sí, bueno, hay una funcionaria esquelense que mandó a hacer sello y hasta un decreto paralelo y se le frustró en el medio de los trámites. ¿Quién, Che? Rocío Ferré se llama. ¿Hace mucho? Y yo estaba en el área donde ella mandó a hacer su sello. Así que bueno. Atento a la columna. El resto, a que no sabes qué, es billutería y el decorado se calla, gracias. El decorado se calla, gracias.